Allí estoy siempre, dispuesto a adorarte Me construí la maldad para venir a adorarte Con doce piedras y darte Me ofrenda diaria y agradarte Construiré un altar para venir a adorarte Con doce piedras y darte Me ofrenda diaria y agradarte Quiero venir a adorarte Quiero venir a exaltarte Que baje el fuego del cielo Y estando allí tu espíritu pueda sentir Quiero venir a adorarte Quiero venir a exaltarte Que baje el fuego del cielo Y estando allí tu espíritu pueda sentir Gracias Señor por tu presencia en mí Te amo Dios Construiré un altar para venir a adorarte Con doce piedras y darte Me ofrenda diaria y agradarte Construiré un altar para venir a adorarte Con doce piedras y darte Me ofrenda diaria y agradarte Quiero venir a adorarte Quiero venir a exaltarte Quiero venir a exaltarte Que baje el fuego del cielo Y estando allí tu espíritu pueda sentir Quiero venir a adorarte Quiero venir a exaltarte Quiero venir a exaltarte Que baje el fuego del cielo Y estando allí tu espíritu pueda sentir Eso, sabroso Cosas de mi hermano Oscar Y a mi gente de parecimiento Dios los bendiga Alabando al Rey Y con ustedes La Sierva de Cristo Jerení García Quiero venir a adorarte Quiero venir a exaltarte Que baje el fuego del cielo Y estando allí tu espíritu pueda sentir Quiero venir a adorarte Quiero venir a exaltarte Que baje el fuego del cielo Y estando allí tu espíritu pueda sentir Que baje el fuego del cielo Gracias por ver el video